Señor, 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 ha llegado el disco que esperaba, adelante, adelante Disco Móvil Tour de DJs y JXJ presentan Mix Navideño 2017 con Jonathan DJ por Como Antes Maestro, póngale Play, Play Mix Navideño 2017 Como antes Campanitas navideñas Con un puro sabor a cumbia Todos los latinos por las manos para arriba 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 Sacalece, sacalece, sacalece Ritmo caliente, sacalece Quiero tomarme un trago Quiero tomarme un trago Que tenga mi experiencia de esa Pa' ver si así se me olvida Pa' ver si así se me olvida Y sacarme esta engapa de mi cabeza Pa' arriba, pa' abajo Tento, tento, tento Pa' arriba, pa' abajo Tento, tento, tento Pa' arriba, pa' abajo Tento, tento Hacho, mami, eso es movimiento Pa' arriba, pa' abajo Tento, tento, tento Pa' arriba, pa' abajo Tento, tento, tento Pa' arriba, pa' abajo Descarga mixes y síguelo en Instagram Como, como, Jonathan DJ YXY Todo lo que tú me brindes papito, todo lo que tú me digas Todo lo que tú me brindes papito, todo lo que tú me digas Tiene que ser bailado, tiene que ser melado, tiene que ser bailado, tiene que ser melado Si me pones enfocado en la boquita, o me dejas que te cante con mi tanga O si acoso se te estangula la vista, al mirarme ahorita a mí me falta Tiene que ser bailado, tiene que ser melado, tiene que ser melado La otra noche te esperé, ahora llegué a dos horas, dos horas Y horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué ser Disfruta en estas navidades, el mix navideño 2017 de Jonathan DJ El teléfono que usted ha marcado, no está en servicio El teléfono que usted ha marcado, no está en servicio Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos, ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás entramando, trata de ir buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos, ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás entramando, trata de ir buscando la solución La pena que te embargas es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión Llámame, llámame, dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, a todo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame, ya que me muero de desesperación Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Estás disfrutando el mix navideño 2017 de Jonathan DJ Gracias a YXY y Vizcobovil Tour de DJs Yo le regalo a mi novia un bonito escapulario Con la imagen de San Buda Pa' que no deje de rezarle los miércoles y nos cobije de las necesidades Pa' que no deje de rezarle los miércoles y nos cobije de las necesidades Por la fe que uno tenga en Dios Y si uno le reza una oración Estás seguro de su concepción Papá, tú te vives quejando Que yo no te doy nada Y te lo doy torito Papá, me cortas la cabeza Si crees que yo te engaño Tú eres mi africanito Petra, 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 petra Tú sabes que negra no cambia a blanco Y tampoco es calzada para guinazo Y yo sé que negro no es de palenque Que se junta pero no se revuelve Espa' vida, ve, pa' ve Esta negra te quiere Espa' vida, ve, pa' ve Espa' negra te quiere Aquí llegó el que hace que se meen Disfruta en estas navidades El mixtavideño 2017 De Jonathan DJ O como antes Ay, cuando suena esta cumbia Siento mucha nostalgia Que invade con mi cuerpo Cuando me acuerdo de ella De esa gran cumbia vera Que murió en la cumbia Enrolla en su collera Llevando cumbia en su alma Llevando cumbia en su alma Ay, todo parece un sueño Al recordar el momento Que cayó desplomada Ante los ojos su cuerpo Y a su pie se inspiraba Y a su pie se inspiraba Y a la metoda la cumbia Esta voz se callaba Y hasta el millo lloraba Y hasta el millo lloraba De esa gran cumbia De esa gran cumbia A saboso Vamos a bailar Yo te invito a ti Y toda la noche A saboso Vamos a gozar Báilemos con grita Y también tus dulces Carmen Se me perdió la cadenita Con el trito del nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llamo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno A ti y al nazareno A ti y al nazareno Música Música Esta es el remix Buena música Goza, goza Pa' bailar Goza, goza Pa' cantar Goza, goza Pa' bailar Goza, goza Pa' cantar Cuando en las calles siempre te veo Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo no sé qué hacer Linda enfermera, toda de blanco Sabes que tú eres la que yo quiero Siento que mi vida Sabes que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo no sé qué hacer En el mix Disco móvil, tour de DJs y YXY presentan Presentan Mix Danileño 2017 con Jonathan DJ Como antes Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí está tu manzana bruja No, no digas esa palabra 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 Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Dicen que la bruja caramba Van de cuatro en cuatro Con un beso y un garabato Vamos a casarla Con un beso y un garabato Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Yo soy un garabato Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tonta Tonta Con las noches ya nos vemos Solo pienso en lo que me está pasando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Tú te lo buscaste Ella dice Deja de quejarte Tour de DJs para tus fiestas 7 8 4 9 8 2 7 0 Me querieron ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató Mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Una diosa Que algún día se marchitará Como yo no estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Usted no está Ni comprometida Ni casada Ni nada Porque no va a ser un poquito Para no sentirnos tan solos Como ando tan bien Tienes el perito Con apuro y sin suerte Y usted también Libre, tolerita Gracias por ahí sin nadie ¿Por qué no pasamos un poquito? ¿Me vas a ofrecerlo tan lindo? Justo compañera Yo te ofrezco Digo yo no sé si te da Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad 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 Objetivo cumplido Le Real Madrid Dicen que me lo robé Y que no soy una durmilla Yo sos el fin Te dicen que yo soy un vagabundo Que no tengo rumbo, no sé a dónde voy No tengo dinero, de hambre me muero Mi cama y mi casa son lo que yo prefiero Campanitas navideñas, con jugo sabor a cumbia Cumbia Arbolito de navidad que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Arbolito de navidad que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Si el año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de navidad ¿Qué me vas a dar? Estás disfrutando el Mix Navideño 2017 de Jonathan DJ Gracias a YXY y Viscomóvil Tour de DJs Mix Navideño 2017 como antes No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo comportarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegaro con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Cuando tú me besas algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Ay, cuando tú me besas algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Me tiemblan las piernas de dos sin razón Es inexplicable toda esta emoción Me da un cosquillejo y lo siento aquí Me da un cosquillejo y lo siento acá Ay, papi, no veces así Tengo suficiente ya Ay, basta, basta de una vez Mira, me voy a caer Yo soy muy feliz Mira, besándote así, así Yo soy muy feliz Mira, besándote así Ay, papi, 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 papi Ay, papi, 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 papi Dime qué hace si solo como amigos andamos del brazo ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile? Confía Toda la noche conmigo Que quiera abrazarme Y el pelo acariciarme Dime qué hace si él es tu buen marido Y doy yo a tu amiga confiable ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella es una roca amarillo No lo ves ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Si yo soy una dama Y ella es tu caso perdido No lo ves ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y bañar Ya no te mojes los labios Y me insinuyes tus brazos Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo amor Y que importa Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento En el piso donde sea Y tómame Déjame decirte que usaste amor Déjame decirte que loca estoy Que casi no duermo pensando en ti Y que yo no puedo vivir así Más quisiera que comprimieras Que yo estoy loca por ti Más quisiera que comprimieras Que yo estoy loca por ti Un, dos, tres A mí me gusta La, 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 la Y con el auténtico Sabor de Colombia A mí me gusta No dinamitero A mí me gusta Mientras me incomoda Aunque a veces me olvides Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me digan poesía Al oído por la noche Cuando hacemos dos heridas A mí me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero más un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores De los que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gusta más grande Que no me quita en la boca No me gusta que quiera darme Y que me vuelva loca Lota 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 Yo no soy viejo Pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama Yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto Pa' toda tu locura Si tú quieres un viejo Estás segura Yo te prometo Un millón de aventuras Que en la cama Te dure lo que no dura Yo estoy activo Veinticuatro siete Conmigo no se apartan los juguetes Yo todavía me hago de paquete Pero si te gustan Un sopa Con otro mente A mí me gustan mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quita en la boca Lo que quiera darme Que me vuelva loca 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 Lo que no te quiera darme Que el mundo nos quiere Que el mundo nos quiere Nos quiere Que se case Que el mundo nos llega Es levantando la cortina Que lindo es tu cupú Tan bello Tu cupú Redondito y suavecito Que lindo es tu cupú Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Ándate No seas malita Yo quiero una tocaíta Yo 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 que vivo enamorado De tus ojos De tu boca Ay Y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor Eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado De tus ojos De tu boca Ay Y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor Eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Estamos bien locos Loquito por ti Loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner malita La mueve el tiburón y la mueve la ballena, la mueve el cocodrilo y Tarzán allá en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción, pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón Tenía yo quince años, veinticinco vos, y con pica ardía nos decíamos adiós Por la puerta del rancho, pasaba durmiro, pensaba piropos y me hablaba de ilusión Me estremeciste una tarde con tus besos escondidos, me propusiste que huyera, que fuera a vivir contigo Yo pensé que no había nada que perder en el ranchito, y con hambre de ilusión empuse a que los trapitos Se fue el autobús, a un barrio perdido, y hasta una pensión, llegamos solitos Están disfrutando el Mix Navideño 2017 de Jonathan DJ, gracias a YXY y Disco Móvil Tour de DJs La bala, bailar, la bala y la tienes que bailar, porque si no la bailas te la pueden disparar La bala, bailar, la bala y la tienes que bailar, porque si no la bailas te la pueden disparar La bala, bailar, 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 bailar Mixtavideño 2017, como antes Uno coge la pistola, otro coge la pola y nada Apágame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María La vieja me dijo que tiene, me la prendía Uno la prende de noche, otro la paga de día Apágame la vela, María Pero que apágame la vela, María Pero que quítame la vela, María Para terminar la polofía, me voy a meter a la guardia Uno coge la pistola, otro coge la pola y nada Apágame la vela, María Apágame la vela, María Ay, apágame la vela, María Pero que quítame esa vela, María Apágame la vela, María Pero que quítame esa vela, María Apágame la vela, María Pero que quítame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María Pero que quítame la vela, María Somos en esos dineros canos O Valericú Ay, o Valericú Otro, otro pecho Eddie Varganza O Valericú Ay, o Valericú Otro, otro pecho Rico Eh, Eddie Varganza O Valericú Ay, o Valericú Otro, otro pecho Eddie Varganza O Valericú Vas a, vas a, vas a, vas a Ay, o Valericú Otro, otro pecho Y sigue el ritmo No, 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 no No hay que dejarse de soplar por el color de una ilusión Ay corazón, no hay que dejar que lo destroce nada Estrellas hay que no dan luz hasta que el sol no es la calor Igual sucede en el amor Primer amor, primer dolor Así es la vida, sí señor Para olvidar los reveses del amor Hay que ser amigo mío y gran señor No hay que dejarse de soplar por el color de una ilusión Para el corazón, no hay que dejar que lo destroce nada Estrellas hay que no dan luz hasta que el sol no es la calor Igual sucede en el amor Música No hay que dejarse de soplar por el color de una ilusión Ay corazón, no hay que dejar que lo destroce nada Estrellas hay que no dan luz hasta que el sol no es la calor Igual sucede en el amor Música Cuando se quiere, como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Música Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Pero es la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Música A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Más acá los hombres, zápanos y pedras 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 Y los hombres, zápanos y pedras Y los hombres, zápanos y pedras Y los hombres, zápanos y pedras Más acá los ambas Unos salen помéstico, otros sabrosos A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Más allá los hombres tapan un pedaz Más allá los hombres tapan un pedaz Y los borrachos son como la guitarra Los borrachos son como la guitarra Si no ven el trago se van de la barra Si no ven el trago se van de la barra A la rigola yo no vuelvo más Más allá los hombres tapan un pedaz 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 Una ancianidad muy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe que fue rebotente Que lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado Guardar en mi mente Tu rostro bendito, que yo he marchitado Y sola he dejado El tema que hay en su saldaseo y un lamento El tema que hay en su saldaseo y un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado Y sola he dejado Y por qué no me deja, yo sé por qué Será que a ti te gusta el merezco Me dice que es cabroso y yo no sé por qué Será que a ti te gusta el merezco Si me deja, no sé cariño Si te gusta el merezco un bebé Tú me dices, negrito, lindo, te lo ruego No me espanto Si me deja, no sé cariño Si te gusta el merezco un bebé Te vas, y yo sé que vas a volver Porque a ti te gusta el merezco un bebé Ahí te vas, y yo sé que vas a volver Porque a ti te gusta el merezco un bebé Me dice que es cabroso y yo no sé por qué Será que el merezco un bebé Que es cabroso y yo no sé por qué Tú me dices, negrito, lindo, te lo ruego No me espanto Si me deja, no sé cariño Si te gusta el merezco un bebé Me dice que es cabroso y yo no sé por qué Rosa, 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 rosa Tú eres mi amor Eres toda mi vida Quiero con verbo Vamos, rosa, baila Esta noche se avanza Vamos, vamos, mi amor Y verás que se goza Bosa, loco ¡Gracias! Disco Móvil, Tour de DJs y YXY presentan Mixtamideño 2017 con Jonathan DJ, como antes Así como baila, es que me gusta Como tú me miras, es que me gusta O de poco tú me abrazas, es que me gusta Como tú me besas, es que me gusta Si, si, así, así Si, si, así, así Si, si, así, así Si, si, así, así Así como bailas, es que me gusta Como me acaricias, es que me gusta Oye, como tú me animas, es que me gusta Como tú me besas, es que me gusta Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Así como bailas, es que me gusta Como me acaricias, es que me gusta Oye, como tú me aprietas, es que me gusta Como tú me miras, es que me gusta Sim, sim, así, así Así como bailas, es que me gusta Como tú me guiñas, es que me gusta Oye, como tú me abrazas, es que me gusta Como tú me besas, es que me gusta Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela No mantiene cerrado, porque tiene semillas piladas en la escuela Todo lo día lo baña, porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llegó a su casa, siempre la encuentro con el gallo mojado Pon el gallo mojado Y al rato de estar en su casa, se piso lo más contenta Me abrazaba y me besaba, me dijo, mira, ni seto, yo tengo el gallo mojado Y te pido, por favor, que me lo vengas a sacar Con mucho gusto, Manuela, si quieres que te lo seque, yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese, yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricie, te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo, ella se volvió a quedar Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa La verdad que me cae hoy La verdad que me cae hoy